Musa, colócate, musa, colócate, que me estoy inspirando, me voy a colocar, pero con whisky de contra, vamos. Musa, colócate, musa, colócate, musa, colócate, musa, colócate. por su gracia, desde hoy queda declarada la nueva musa de esa comparsa, viva tú y viva tú coño, regordete yo, quiero dejar bien claro que no es ninguna broma, que por si es insuficiente con el de Juan y pa' los de Vox, hay a quien se va pa' que se los coman, toda la vida rozando, siendo musa en la cadera, que está tensa, tumba veta, de eso no existe su liridad, me cansé de estar inspirando cuarteta, quiero ser yo, tu poeta, mi romante el corazón, caí tú mi musa bendita, masita la reina de mi inspiración Hay que ver, hay que ver las vegaciones que vinieron a animarnos a hablar y felicitarnos por el hito de haber pasado a la final, la verdad casi da gusto, él venía a cantar al falla, con esta gran bienvenida, aunque algunos no dieron la talla y para que esto no ocurra de antemano, hemos llegado a un pacto con alguna comparsa si ellos no nos critican, nosotras nunca le contaremos, todos los cuernos que hay en su casa todos los cuernos que hay en su casa todos los cuernos que no usan la cadera, siempre piensan en una verdad, que se me inspira su liridad me cansé de estar inspirando cuarteta, quiero ser yo, tu poeta, mi romante el corazón caí tú mi musa bendita, masita la reina de mi inspiración ¡Gracias por ver el video!